¡Suscríbete al canal! Y yo creo que lo voy a sacar así para no batallar Y bueno, vamos a empezar con estos que vienen doblados Y bueno, le faltan algunas, como vean Estos, pero traen todavía los corazones y traen florecitas Entonces bueno, todavía aún así lo puedo usar Aún así me sirve, viene ese Ese igual, le faltan los grandes, pero vean, vienen estos Son como pterodactyls ¿Cómo se le dice a esos? ¿Pterodactyls? ¿Pterodactyls? No sé Son unos dinosaurios que vuelan Y vean, traen los ojitos y luego vienen también unas estrellitas Huesitos y los huevitos ¿Vean qué bonito? O sea, ese era como un tema de dinosaurio por lo que se ve Pero bueno, no, vienen los demás Este igual, le faltan muchísimos Pero todavía trae algunos, trae estrellas Y trae estos, oh my god, oh my god, oh my god Y vienen unos emojis Y este, este pues es de búhos y bichos Vean la cámara un poquito para que puedan ver Porque creo que no están viendo bien Ahí está Vean, este es así como de mariposas, bichos Vean, traigo un este, un gusanito, una oruga Unos búhos Está bonito este y trae un montón de flores Este sí trae un poquito más Aunque le faltan muchos también Vienen unas estrellitas Dice aquí, 555 estrellas De media pulgada No sé si las tenga todas Pero obviamente no me importa Porque me sirven las que traigan Entonces bueno, vienen estas Viene esta que dice 250 Sparkle Stickers Animal Entonces supongo que es de animales Vamos a ver, vamos a ver Ah, sí, van, esos son como brillosos Vean el mapache Vean el koala Ay, este qué bonito Ay, cómo se llama este No recuerdo cómo se llaman Una ardilla, una cebra Oh my goodness, completamente se me olvidó El nombre del changuito ese Es un tipo de chango, chimpancé Pero no recuerdo el nombre Sí me acuerdo ahorita, les digo Y si no, déjenme saber en los comentarios Porque no me acuerdo Pero vean, son brillosos Están bien bonitos Y vienen estos otros También así Brillosos Y vienen letras Ay, vean, esos están bien bonitos Como para un borde Y luego vienen los mismos Pero ¿Será una oranguta? No, creo que no Ay, cómo se llaman Baboon Un baboon, me parece Creo que es un baboon Yeah, Lisa The baboons Are the ones that have Purple and pink on their face, right? Yes The baboon, ok, sí, un baboon No podía acordar Ay, vean, ese Cocodrilo Está como bailando Está parado O sea, están bonitos Vienen estos Y luego vienen los mismos De que vienen acá Pero sin brillo Entonces sí Es este así como tema de animales Y luego vienen A ver, estoy viendo que vienen Como varios de estos Ok, eso vienen de estos Vienen varios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho bojasas de estas Y estas dicen así como que Buen trabajo Great Sweet Nice Perfect Cool Super Entonces sí Son puras como frases Frases para animar Y vean, vienen este Varios paquetes de esos O vienen, sí Son varias hojitas Vean este Qué bonito Este es de frutas Vienen manzana Limón Uva Y ¿Qué es esta? ¿Será manzana? ¿Manzana verde? O bueno Amarilla Creo que es manzana Lo veo igual esta Ah, a lo mejor es un durazno ¿Podría ser? A lo mejor es un durazno Pero sí son este De frutas Ah, este qué bonito Vean, este es de puros búhos Pero están bien pequeñitos Vean Están más chiquitos que mi uña Están bien chiquititos Son búhos de diferentes colores Super cute Viene este Que viene siendo Uno de Estrellas Le faltan muchos Pero bueno Trae todavía algunas Ah, bueno De hecho casi como que De aquí por abajo Con excepción a esto Todas esas todavía las trae Entonces básicamente Trae la mitad Estas son de estrellas Pero vean Son estrellas así con caritas Se llama Star Brides Y vean Trae caritas Trae Ella con las pestañas Y luego él con el Con los lentes Así super cool Muy padre Vienen unos búhos más grandes También vienen Bien algunos Te faltan muchos Pero pues también Todavía trae algunos Este Trae solamente dos Peppy Y Spectator Esto es como que de dulces Con tema de dulces Bueno, más trae dos Este nomás trae dos También Y son como unos tipos De emojis De Tutti Frutti Sands Ah, ¿esos huelen? Ay, se supone que Estos también Voy a ver si huele A ver Sí, huelen Son de los que huelen A ver, estos Dice Tutti Frutti Es que le vi que decía Tutti Frutti Sands Y dije Ah, sí que huelen Sí, huelen Ay, esos huelen bien rico Esos Esos huelen Pues obviamente A menta Y estos huelen Así A Tutti Frutti Huelen así Bien rico Estos Bien fruta Como de fruta Estos Son expresiones Dice Yes Great Y esto supone Que huelen a chocolate Vamos a ver Sí, sí huelen a chocolate Sí Sí, huelen a chocolate Ay, pero eso no me gusta Ese olor Me gusta el olor a chocolate Pero Me acuerdo Perfectamente Ese olor Cuando estaba pequeña Vendían muchas calcomonías Así era Muy popular El que vendieran Calcomonías de Scratches Que las rascaba Así podía solarlas Y por algún motivo Siempre se me hizo asqueroso Las que olían a chocolate Nunca me gustaran Y ahorita que lo olí Huele así igualito Oh my goodness No me gusta Pero lo chistoso Es que me encanta El chocolate Pero ese olor De chocolate De las calcomonías Huele feo Y no me acordaba De eso Hasta ahorita Este, que lo olí Wow Me recuerdo eso Y bueno Vienen algunas De Spiderman Vienen dos Esta pues viene la mitad Esta nada más le falta una Vienen estas de Spiderman Vienen estas Que dice Happy 100 Day of School So es el día 100 De la escuela Que feliz 100 Day Vienen unas De Mickey 1, 2, 3, 4, 5 Quedan 5 Están muy bien Vienen estas Que dice Monkey Antic Super Shapes Ah, estos son puros De changuitos Y se supone que vienen 8 8 páginas Yo creo que si vienen Porque viene todavía cerrado A lo mejor si vienen Ahí a todas Pero si Estos ya vienen sellados Y son con temas De puros changuitos Vienen changuitos chiquitos Así Y luego viene uno grande Ah, viene otra De los Mickey's Ah, que padre Vean Ya nos Ya completamos Casi una completa Ah, y la de las estrellas También, vean Nos salió otra Acá había otra ¿Dónde está? Este sí me acuerdo Que ya nos había salido una Pero ya no la veo Ya se me perdieron Acá está Sí Eso sí Ahí ya completamos Una hoja completa casi Y luego viene este Que es como el de búhos Que también nos había salido Una de búhos Que le faltaban Aquí están Ya los vi Y bueno Pero estas sí Vienen completas Vienen siendo Estos mismos 320 Dice aquí Sí es que viene Completo el paquete Estos Ah, estos huelen a fresa Y vean Son como tipo emojis También Vamos a leer este Oh my god Me recuerda a un dulce No se ve Esto que huele a fresa Huele a fruta Huele a fruta Huele rico Pero no recuerdo Se me hace que era una paleta Que yo me comía Que siempre compraba Se me hace que la Red Bomb Me parece que se llama Algo así huele Así exactamente huele Y bueno Vienen estos otros Que son así de frases The Great Perfect Wow Super A plus Sí Pero es así como tipo Como Dando Como animando Y bueno Vienen estos dos Ah, vean El del señor papa El super papa Y este que dice 100% estrella Super 100% Vienen estos Que es un librito Y estos son Se supone De bichos Ah, sí, vean Vienen puros bichos En este Mariposas Y estas Catarinas Vean que bonito Eso me recuerda Mucho a los de Lisa Frank No son de Lisa Frank Pero me recuerdan Mucho a los de Lisa Frank Y bueno Vienen también así Sin el brillo Que también están Muy bonitas Me encantan las de brillo Pero esas están Muy bonitas también Me encantan los colores Y bueno Esta que viene Todavía completa Son bien Muchísimas Qué padre Ay, vean Estas Estas dice Que traen 96 Son cuatro hojas Y estas son De puros animales Vean Trae el león Cabreoncito Trae el león Papá Trae la jirafa Los zorritos El red Parece que se llama Red Panda Ese Los elefantes Trae muchos Qué bonito Esto se supone Que trae 96 Vienen Otras estrellas Ay, estas qué bonitas Las agarré así Pensé como que eran Este, de blanca La hoja Pero lo vean Vean Son de holograma Tienen así como Como si se vieran Brillitos Están preciosas Estas Estas me encantaron Estas me recuerdan Mucho como Rainbow Bright Están bien bonitas Y vienen Estas Que son Así dice Great Wow Sweet Perfect Y de hecho Nada más quedan Esas cuatro Pero están lindas Están muy bien Ahí viene otro de estos A lo mejor ya podemos Completar más de aquí Hoy estoy tratando De completar una hoja Vean Estos Qué bonitas Little Dinos Estos son de Creatology Estos se ven bien bonitos Vean Son dinosaurios Vamos a ver Ay, sí los trae Qué padre Porque luego a veces Le faltan muchos Estos casi No le faltan muchos Y vean Qué bonitos están Estos son así como De flores Vean El dinosaurio Este surfeando Y luego viene Estos así Creo que es el mismo Este está leyendo Vean Qué bonito Y vienen los huevitos De dinosaurio Vienen skateboards Lápices Arbolitos Estrellas Están bien bonitos Ay, a este le faltan todos Bueno, todos los personajes Pero vienen Vienen así Como los huevitos Así Qué padre Vean Qué preciosos Estos son súper tiernos Estos 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 Me gustaron Muchísimo Ay, vean Este de rock and roll Esta está bien bonita Me gusta ella Me encantó Esta Creo que Mi favorita Es esta Que está leyendo Están bien bonitos Sí, trae muchos Vean eso Trae muchos Y están bien bonitos Este también Está casi completo Este está casi todo Completo Este está completo Con excepción A los primeros Este está genial Este me gustó Muchísimo Me recuerda Como los My Little Pony Pero en dinosaurios Miren este que dice Smiles O este Supone que es así Como de emojis Sí Algo así como de emojis Sí Flower power Vean Esos que dicen love Y luego traen Las caritas Smiley face Smile Love Vean qué bonitos Estos son así Como tipo Flower power Muy sententeros Vean esos Del signo de la paz Qué bonitos Y este sí viene Bastante completo Por lo que veo Y viene Como que cada hoja En diferentes colores O sea Como que son las Más calcomonías Nada más Como que diferentes Este tonos Qué padre Y este está casi completo Con excepción A la primera hoja Qué padrísimo Viene este Que dice reward Eso supone que son Como frases Vean este Este es así Como todo Como de brillo Metálico Trae trofeos Trae este Frases Awesome Super Awesome Great work Puros así Frases muy pachas Y luego viene Sin brillo Y luego viene este Que a ese Faltan aquí Los chiquititos Pero bueno Vienen casi todos Acá arriba Miren qué bonitos Están Es como para la escuela Entonces me servirían Como para mi agenda A lo mejor Este viene completo Y este también O sea que al igual Que aquel Vienen algunos Con brillo Y uno sin brillo Está muy padre Y está casi todo Completo Con excepción A esta hoja Vean Míranos Y las princesas También Qué padrísimo Este Bueno Vienen Dice aquí 216 Stickers Vamos a ver Si vienen Si O sea Bueno No vienen todos Porque si le faltan Algunos Pero Vean Vienen todas Viene Este La de madrina La bella Ariel Mulan Aurora La de brave Jasmine Oh my goodness Vienen todos Es el cabello Y luego vienen En este otro color O sea Estos vienen En azul Y luego vienen Estos así En este otro color Así como Rosa Fuchsia Ay vean ese Está todo enojado El bruñón Está padrísimo Ay vean ese Qué chistosa Ok Y luego vienen Otras tonalidades En verde Este está muy padre Me gustaron mucho Estos Y luego vienen En aqua También Y todas son Diferentes Todas Son O sea Todas son Diferentes Las imágenes Pensé que a lo mejor Iban a ser repetitivas Como en esas Que son repetitivas Y nada más Cambia el El color Pero no Esas son Todas diferentes Qué padre Este está genial Y bueno Viene también este De Spiderman También le faltan Algunas Pero trae un montón Todavía Y pensé que era la última Porque estaba así Pero no hay más ahí Vean Viene esta Y estas son metálicas Esta está bien bonita También Vienen este Todavía Le faltan muchas Pero todavía Vienen las amarillas Vienen las naranjas Vienen unas amarillas Acá una verde Las rosas Las plateadas Y las naranjas O sea que todavía Trae una buena cantidad Aunque se ve como que Le faltan muchísimas Trae una buena cantidad Y aparte están bien bonitas Son metálicas Ay vienen estas también Que vienen siendo De estas nos habían salido Ya unas Pero nos salió Una hoja suelta No sé dónde Vienen acá Es de las primeras Que sacamos No sé dónde Pero bueno Venía una de esas suelta Y bueno Esta es en paquete A ver Quiero quedar con la verdad Aquí está No me quería quedar con la verdad Vean Sobre esta le falta Pero en esta sí está Completa el paquetito Qué padre Ay esas también Esas también nos habían salido Algunas Y van Vienen así Sin Bueno empezadas Pero y esas vienen así Si viene completa Toda la hoja Y de hecho creo que vienen Varias hojas Si vienen Una, dos, tres Tres hojas Ay qué padrísimo Y están bien bonitas Vean eso Entonces sí Todas estas Te recomiendas Por un solo dólar Lo pueden creer Estuvo súper bien La verdad Wow Me encantaron Creo que en esta ocasión Mis favoritas Fueron Estas Me encantaron Estas Están preciosas Y pero también Las de Estas Estas están bien bonitas Eso les digo Me recuerdan mucho Como Como los personajes De My Little Pony Pero en Dinosaurio O sea Se me figura También más Little Dinos En vez de Little Pony Little Dinos Como que Ay creo que Deben ganar la idea Ahora que lo pienso Pero sí Estas están bien bonitas Y esas Estas me encantaron Están preciosas No importa que le falten Muchas porque todavía Vienen algunas Y me van a servir Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte A comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenos saber Cuál fue su favorito